Horóscopo de Tauro para hoy, martes 22 de noviembre de 2022. En el trabajo necesitarás más constancia para ascender, Tauro, pero puedes lograrlo. Tus proyectos más deseados podrían hacerse realidad, debes ponerte a ello. Tendrás una buena oportunidad frente a ti, es importante que la aproveches. Es tu momento de organizar mejor tu economía, no lo dejes pasar de largo. En el amor, tienes que vencer tus temores y lanzarte a la aventura, tienes mucho que ganar. Tu vida social estará muy activa este día, todos requerirán tu presencia. La familia te puede dar algún problema, pero puedes intentar calmarlos. Tus relaciones están en un punto estable, goza de estos momentos de tranquilidad. Estás bien de salud y mentalmente, saca partido del momento. Tu forma de vida es la culpable de alguno de tus males, orgánízate mejor. Si lo haces adecuadamente, verás unos resultados sorprendentemente extraordinarios. No seas tan impaciente y no lo quieras todo a la vez, dale tiempo al tiempo. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en Videntes.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!